El impacto que estamos generando en términos de cambio climático tiene un coste, un coste muy elevado que como es a largo periodo la gente no lo percibe. Pero si miramos hacia atrás en los últimos 30 años y cómo ha cambiado Canarias, podemos evaluar económicamente qué significa esto. De hecho hay estudios que ya demuestran cuál es el impacto económico de una tormenta, por ejemplo, en Canarias. Y estamos hablando de millones de euros. En este caso, caminar hacia la transición ecológica también tiene impacto, porque salir a la calle día a día tiene impacto. Ahora bien, ese impacto es mayor o menor, ese impacto es sostenible en el tiempo, nos va a ayudar en esa transición. Pues ahí es donde está el compromiso, el compromiso que tiene que buscar la sociedad. Porque lo que está claro, y eso es innegociable, es que este modelo destructivo de la sociedad, sobre todo occidental, es insostenible. Y por lo tanto tenemos que cambiar.